Teníamos una demanda en contra del municipio por parte de la empresa Recolección y Disposición de Desechos SASB que nos notifican la resolución de dicha demanda en 23 de octubre aproximadamente donde nos absuelve, el juez de distrito nos absuelve del pago de unas facturas de que la demanda se estaba doliendo, que había la controversia ahí Entonces aquí nos traigo el resolutivo y aquí está donde sale el municipio absuelto y nos condonan el pago de un monto aproximado de 2 millones y medio de pesos Fueron por inconsistencias en el servicio, más que todo Entonces el alcalde al ver que la empresa no estaba cumpliendo al 100% con el servicio nos dio la orden de revisar contratos y revisar la concesión y todo y se decidió tomar esa decisión, vaya, se procedió a tomar esa decisión en volver a concesionar el servicio y para generarle a la ciudadanía una mejor recolección de basura en cuanto a cómo lo tenemos En cuanto a esta demanda no procedió, obviamente se van a ir a revisión por parte de ellos que son términos legales y son etapas legales que tienen derecho y bueno, vamos a seguir pero de antemano la primera sentencia es a favor de nosotros donde estamos absueltos del dicho pago ¿Cuál es para mi departamento probable? Leopoldo No Gracias por ver el video.